Lo tenemos decidido. Nosotros, si el Gobierno mantiene la desgrabación que tenía establecida, que era del 30%, nosotros mantendremos nuestra desgrabación del 20% para el año que viene, de tal manera que nuestras tarifas seguirán siendo iguales a las que estaban. Si no lo hace, en ese caso, nosotros volveríamos también a las tarifas iniciales, a las anteriores a los descuentos, porque en ese caso, además, se empezaría a pagar cercanías y demás, y eso sí que supondría un quebranto muy importante.